Buenos días, queridos amigos. Empezamos la lección cuarta, la fe como aventura y celebración. El curso entero es sobre la celebración del cristianismo. Tenemos dicho y demostrado, me parece, que ser cristiano no es ni un recordatorio, ni un comportamiento sin más, sino que es una actitud, un talante vital, un estilo de vida que parte de la celebración. Y creo que es esencial, sobre todo hoy, ahora y en este momento, en las puertas de la Navidad, que esto se diga una vez más. Porque el cristiano, como el hombre en general, pero el cristiano sobre todo, ha logrado hacer incluso de la celebración una fiesta desvaída y vacía. Y esto ya es lo más triste. Que seamos capaces de vaciar algo o de vaciar cosas vacías sonaría bien, pero que la plenitud la logremos vaciar de contenido es muy triste. Y por esto hoy, alrededor de la fiesta de Navidad, dedicaremos la clase a la fe como una aventura y como una celebración. Primero, como una aventura. Aventura significa dos cosas. Primero, que es un camino, es una experiencia de desierto, un avanzar o retroceder, da igual, un meandro en la vida. Y en segundo lugar, que es hacia algo siempre sorprendente, aventura. No sabes mañana cómo serán las cosas. De forma que uno se adentra por el bosque y no sabe lo que le espera. Esta es la fe. Y ahora una vez más he de decir que hay que insistir en el tema porque hoy, como otras veces en la historia, pero hoy sobre todo, se está haciendo de la fe una cabaña donde guarecerse. Una seguridad. La fe no da ninguna seguridad. Justamente la capacidad de avanzar sin seguridades, sin cabaña, sin lugar donde guarecerse. Y esto además se celebra. Parece que es al revés, ¿verdad? Ahora, cuanto más uno avanza en la vida, mejor casa se construye. Y cuando tiene la mejor casa construida, viene Navidad y descorcha el mejor cava. El ideal de vida consumista. Pues la celebración es al revés, es no tener casa. Es tener cada vez menos casa. Y al final llegar a tener sobre la cabeza el techo de las estrellas. Que una de ellas bajó a Belén. Y una vez que tienes por encima de la cabeza el techo de las estrellas, sin techo, sin meta ninguna, sin posibilidad de tocar arriba, además esto se celebra. No se celebra lo que se tiene, se celebra lo que se espera. Lo entenderemos los cristianos. Navidad es una celebración porque nos ha nacido un niño que es todo esperanza y todo futuro. Si hubiese nacido un viejo, ¿cómo nacían? Los dioses nacían mayores de edad a todos. Faltaba más. Que un dios no naciera cagón. Faltaría esto. Los dioses nacen como Dios manda, como Júpiter manda, y vienen entre los hombres como en la Ilíada, pero con paso de rey y de señor. Llegan grandes los dioses. Y al nuestro llega por hacer. Llega sin hacerse el rey, el señor, el mesías. Dios llega a la puerta del tiempo a vivir con nosotros y a ser con nosotros. Y a ser uno de nosotros llega infante y niño. Todo es futuro. Es decir, no tiene cobijo ninguno, encima también lo sabemos, y además de tener cobijo tiene por construir toda una vida que al final le van a desmontar. Y eso lo celebra él toda la vida. He aquí el dechado y el ejemplo de todo cristiano. Vamos a ver si lo decimos hoy, pero he pensado que para empezar, ya que estamos en la Navidad, podríamos rendir un pequeño homenaje a Lilía Álvarez, que está aquí, que es una competidora de toda la vida. No para competir con ella, que ya sé de antemano que perdería. Hay una virtud que se llama la discreción. Y la discreción dice, nunca te pongas a luchar con gente mayor, porque perderás. No me pongo a luchar, pero sí me pongo a leer un trocito de Lilía Álvarez que creo que va justamente por esta dirección. Ya saben que todavía está caliente el último de sus libros, Revivencia. Esto está bien, revivir, también está bien. La palabra revivir ya es buena, pero revivir y revivir en una dimensión nueva, sobre todo en una dimensión que sea la afectiva desde la parte derecha del cerebro, desde lo femenino que todos tenemos, y desde lo femenino por lo cual Dios llega, esto lo diré ahora, pero ya lo saben, ¿verdad? Dios vino. ¿Y cómo vino? En paracaídas. Muchos se lo creen. Que Dios vino y cayó. Ya está. La única vez en la historia que Dios ha venido a ser hombre, vino a ser hombre por una mujer. O sea, que debemos a Dios a una mujer. ¿Lo hemos pensado alguna vez o no? Y mientras debamos a Dios a los hombres, o sea, mientras Dios nos venga por mano de hombre, viene, como dice Martín Buber, manoseado. Viene mustio, Dios, cuando viene de mano de hombre. Pero cuando viene de mano de mujer o de la madre o de la esposa, de quien sea, pero de mano femenina, Dios llega intacto, llega limpio, como el primer rayo de sol. Y este es el Dios de la Navidad. Jesús llegó a la Navidad, a la puerta de Belén, por manos de manos y del vientre de María. Y por eso llegó intacto, y llegó entero, y llegó niño, además. Bueno, pues yo creo que esta dimensión de Dios, desde lo femenino, desde la captación amorosa que todos tenemos y debemos tener, Lilía Álvarez, al final de Revivencias, lo dice así. Es lo que ocurre en la actualidad con la religión. Fíjense que bien. Claro, esto los curas, que suelen ser masculinos, los curas no saben decirlo. He dicho suelen adrede, no saben decirlo. Pero lo femenino lo intuye. Con la religión actualmente ocurre esto. No la solemos aquilatar en su largueza y en su generosidad vivas. Tres palabras. La religión no la aquilatamos, no la agarramos y cogemos en su largueza. Segundo, ni en su generosidad. La religión es siempre generosa. Lo que no es generoso es la estructura, porque es limitativa. Todo lo estructural, lo masculino, la casa, el palacio, de igual. Aunque el palacio tenga dos o treinta hectáreas de palacio, al final tiene una pared, termina el palacio. No es generoso un palacio. Lo que es generoso es coger una cabaña y desmontarla, y lo que queda es generosidad, porque no hay fronteras. Eso es todo. Lo generoso es desmontar, desmontar. Porque por generoso que sea lo montable o lo montado, siempre tiene fronteras, termina en algún lugar. Lo que no termina en ningún lugar es lo desmontado. Por eso la generosidad. Y además, vivas. Tres palabras. Para poner junto a la Navidad, en la cestita del pastor, podríamos llevar esta Navidad, estas tres palabras, como meta de nuestra consideración. La largueza, la generosidad, sin fronteras, la capacidad de soñar y extender los sueños más allá de las estrellas, y más allá desde donde Hubble puede alcanzar hoy en día, que está reparado el pobre. Y además, una generosidad y una largueza, vivas. Es cuestión de vida. Y la vida se celebra. La vida es una celebración. Donde la vida se manifiesta, bueno, se manifiesta siempre, pero cuando se manifiesta de alguna forma vital la vida, burbujea, burbujea. Es la fuente que nace, es la aurora, es el sol, es el chispazo de la electricidad o del fuego, es la chispa de la primavera, es la chispa del amor. Vivas. Una religión que no es viva, que no es generosa y que no es larga, no es religión. No la dejamos acceder a su plenaridad. Cuando cogemos una religión, es verdad, y sobre todo hoy, cuando cogemos una religión, la cogemos. Y sucede que si vas mirando en la mano, como una mariposa, cuando éramos niños cogías una mariposa, ¿no? Como para que no se te escapara, apretabas y apretabas y apretabas. Y al final, cuanto más tiempo tenía la mariposa en la mano, al final se quedaba el polvo casi. Eso pasa con la religión. No la dejamos acceder a su plenaridad. ¿Por qué? Porque como no la tenemos viva adentro, como no la manejamos como toca, la cogemos en la mano y decimos, soy cristiano. Y a partir de ese momento, cada vez que miras la mano, dentro, la religión que está dentro, empequeñece. Es más pequeña. Y al final te miras y queda el polvo de la religión. Menos mal que es brillante el polvo, pero, ¿qué da el polvo? No, el cuerpo y la vida ya se te ha muerto en la mano. No es poesía, desgraciadamente es antipoesía lo que estamos haciendo. No es poesía, es la realidad de nuestro mundo. Y es buen tiempo el de Navidad para poner otra vez sobre el tapete estas verdades, sobre todo para inyectarles vida. No la dejamos acceder a su plenaridad, a la religión, a su verdadera fisonomía. La religión tiene cara, tiene cara. Ahora, fisonomía significan rasgos personales. Todo aquello que en la religión es impersonal. Otra vez la moda. Hoy todo invita a que la religión es impersonal. Viene dictada desde arriba. Tú has de adaptarte. ¿O no? Predique quien predique. Esta forma es anticristiana. Jesús precisamente predica lo contrario. La religión es vivir, y sobre todo vivir en la dimensión amorosa, que es la que estamos exponiendo ahora. Así que desde arriba no se dicta ninguna religión. O Dios vive en ti, en una expansión total y continua, sin soza y sin cabaña, o Dios fuera de ti no existe. Esto se llama deísmo en realidad, en el 18 sobre todo. O Dios está allá arriba, acurrucado en su cielo, feliz, aunque acurrucado pero feliz, y no cura, no cuida de nuestras cosas. Esto se llama deísmo, es una herejía. Ese Dios no existe. Y Jesús decía, el reino de Dios, donde Dios reina, está en el interior de cada uno de vosotros. Y esto se celebra como el lontanar de la vida. Bien, pues, su verdadera fisonomía, la de la religión, es la de la libertad cantada, o de la canción liberada, el amor, otra vez. Y la tenemos sin fisonomía. Habría que recordar aquella expresión tan buena de Jesús cuando le preguntaron si había que pagar el tributo al César. Y el Señor dijo, como dirá a cada uno de nosotros al llegar a la eternidad. Vas, y el Señor dice, ¿de quién es la moneda? Y la moneda llevaba la cara del César, como ustedes saben. Debía ser la de Augusto en aquellos tiempos, o quizás ya la de Nerón. ¿De quién es esta cara? Tú llegas a la eternidad y sale San Pedro. ¿Tú quién eres? Y das el nombre. Y Jesús desde dentro dice, mírale la cara a ver qué, qué rasgos tiene. Y Pedro dirá, los tiene muy gastados. Ha creído tanto, ha creído tanto, que le han quitado la fisonomía. Como irás en nombre del Papa o del Obispo, irás con la fisonomía del Obispo o del Papa y dirán, ah, pues no, no. Así que Jesús dice, ¿de quién es la moneda? Y contestaron, del César. Enseguida, del César. Pues si la moneda la tienes en la mano y la vas gastando constantemente, la de tu cara, la de tu religión, si manoseas la religión, le quitas fisonomía. Y al final cuando llegas, te da una cara desvaída, como una piedra rondanín y que todavía no tiene la cara bien hecha, te vas a San Pedro y dices, no tienes cara. Bueno, hoy suele sobrar. Pero no tienes cara. Es fenomenal. La religión es la que modela los rasgos personales de una persona. La religión es la personalidad de uno. Lo que tiene uno de personal es religioso. Y lo que tiene uno de irreligioso es impersonal.